Música Retomamos con la transmisión en vivo y en directo Tuvimos una pequeña falla Pero continuamos sin saber cuál es el motivo de esta movilización Ya que intentamos dialogar con el referente Que según hemos podido saber es aquella persona de uso rojo Que se está dirigiendo hacia casa de gobierno Con quien intentamos dialogar Pero tampoco sin que esa persona nos indique cuál es el motivo de esta movilización Hay un cordón policial Hay un corte que se ha levantado Que duró apenas unos minutos El referente se acercó y pese a la resistencia de sus movilizados De retirarse de la calle Los mismos atacaron la orden que dio este referente Con quien intentamos dialogar Pero tampoco ha dialogado Tampoco nos ha indicado por qué motivo Han violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio Que afecta a los comerciantes, a los trabajadores Es numeroso el grupo de personas Que aquí está protestando Pero ninguna de ellas O las personas con las que hemos intentado dialogar No ha sabido contarnos el motivo de esta movilización Para conocer justamente Sus reclamos, sus demandas Para quienes se están sumando en este momento a la transmisión Y la estaban viendo hace unos minutos Intentamos dialogar Con el referente de la movilización Pero tampoco intentó contestar algunas de nuestras consultas Sinceramente no existe Sinceramente no debe숭a Y laалась En las que Noah Blanca Las que noacked Las que no Se acercan La construcción Es acelerar Los que estás Pической Provincido Tampoco Melamo Quintos Torimon ¡Vamos! El movimiento MTD, el Movimiento Juevenes Desocupados, el Movimiento Social Cooperativa 8 de Enero conforma esta movilización. Con motivos inciertos hasta el momento. Y es que, insisto, ni el referente ni varios de los miembros de esta protesta nos han informado por qué motivo se encuentra aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Los gestantes habían intentado acceder. Hola, buen día. Yo quería conocer los motivos de la movilización. Recién intenté hablar con el referente, pero bueno, se fue para Casa de Gobierno. ¿Con quién puedo hablar para saber por qué motivos se están movilizando? ¿Con cuál? ¿Con cuál, perdón? Con la consulta. Con la consulta. Ok, ok, bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo quería conocer los motivos de la movilización. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿Con quién puedo hablar? Y el delegado ya subió arriba ya. Subió arriba el delegado. Se fue a hablar ya y estamos reclamando por la mercadería que te prometen, te prometen y nunca dan nada. Ya estamos cansados del gobierno ya que te puede como quieren. ¿Están pidiendo mercadería? La mercadería que le prometen a la gente nunca le dan. Pero a otro movimiento el juguero se va y le dan. No es así cuando a otro movimiento no agrega las cosas. Entonces no es así. ¿Faltan cosas de la mercadería? Siempre nos dan una cosa o la otra. Si no le falta hierba, le falta azúcar, le falta aceite. Cuando a otro movimiento le lleva todo completo y le deja que se pudra todo. Cuando le dan completo venden toda la mercadería. O dejan que se pudra en un galpón. Ustedes dicen que hay a otros movimientos que le dan mercadería que las venden. Venden de la mercadería. Y a ellos le dan completo y a nosotros no dan azúcar y así no tienen. Le dan la hierba y no le dan azúcar. Entiendo. Entonces el principal reclamo de ustedes es por la repartición digamos de mercadería. Sí. Ayer no tenían que llevar la mercadería. El día de ayer. Y por ese motivo decidieron venir hoy aquí a protestar. Sí, porque fue la necesidad de la gente. Tanta gente ahí encima que estamos en esta pandemia que nunca termina. La gente necesita. Uno tiene ocho, nueve hijos. No le alcanza. ¿Qué es lo que le dan? Entiendo. ¿Eh? Entonces cómo no vamos a hacer el reclamar por la gente. Perfecto. ¿Y ustedes no reciben ningún tipo de beneficio digamos o de asistencia? Dependen únicamente de la entrega de mercaderías o hay respuestas respecto a sus demandas? Ahora no hay ni una respuesta porque como estamos en pandemia no dan nada. Únicamente de la mercadería. O sea, de desarrollo social ustedes no cuentan con ninguna asistencia. No. Ni con la asignación ni con el IFE. La asignación nomás. La asignación. ¿Qué hace con la asignación si tenés siete, ocho hijos? Ok. No hace nada. Entiendo. Eso es lo que nosotros salimos a reclamar en la mercadería porque otro beneficio de otro lo vamos a tener cuando termina toda esta corteza. Comprendo. Comprendo. Entonces ustedes se van a quedar aquí hasta que haya al menos una... Hasta que hay algo o nosotros nos quedamos acá. Comprendo. Comprendo. Bueno. Hasta que les den una solución. Si no vamos a amanecer acá no. Si no, no nos vamos. ¿No vamos a amanecer acá no? ¿Planean quedarse acá hasta que...? Sí, planeamos quedarse acá en la plaza si no nos atienden. Entiendo. Porque es una vergüenza el gobierno le da al movimiento que no entregan. Cuando tienen gente para entregar porque la gente y todo está necesitando y no entregan. Y a nosotros que él le entrega la mercadería porque le entrega la gente que necesita. ¿Y cómo generalmente reciben las mercaderías cuando efectivamente se las dan, se las acercan al barrio, va a un operativo de desarrollo social y las reparte? De esa manera se... Sí, sí. Entiendo. Y el día de ayer entonces tenía que ser el día de entrega pero eso no sucedió. Era el viernes como era el viernes. ¿Vendió el viernes? Sí. Era feriado el viernes y lo hicieron pasar para el lunes. Lo hicieron pasar para el lunes. Ayer llevaron mercadería a otro movimiento. Ese movimiento vendió la mercadería y a nosotros, al movimiento a nosotros no nos llegó la mercadería. Eso es lo único reclamo que le estamos haciendo al gobierno. Usted me está diciendo que le entregaron a un movimiento que... Que vendió la mercadería. ¿Y entre esas mercaderías estaban las suyas? No, no, no. No, no, no. Ok. ¿Cómo supo que la estaban comercializando? Nosotros sabemos todo porque ya está en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. En el Facebook, en los mercados se van a vender también. O sea, lamentablemente hay gente que recibe esta ayuda que quizás no la necesita y comercializa. Exacto. Hay gente que necesita y no le damos. Y hay gente que necesita y no. ¿Y por qué el otro movimiento no hace lo mismo? Porque juega por la necesidad de la gente. Y él se va con esa planilla todos los meses, le hace falsificar la firma seguramente y se va a ir a la mercadería. Vaya y mire un balcón. ¿Todo eso tiene que medir la consecuencia al gobernador? No, dale a cualquiera. Porque cualquiera le puede venir a cortar la calle. ¿Ustedes son de la cooperativa 8 de enero? 8 de enero, sí. ¿Cuántas personas aproximadamente son las que no recibieron la mercadería? No, por nuestro movimiento y creo que el movimiento de aquello, no sé. Ajá, entiendo. Nosotros estamos por nuestro movimiento y aquel movimiento por lo mismo. ¿Y su movimiento cuántas personas deberían haber recibido la mercadería? Como 200 personas. 200 personas aproximadamente. ¿Ustedes son de un mismo barrio o de distintos barrios? No, 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 no tenemos gente de todos lados porque de todos lados se van a vender. Pero igual, igual, llega la mercadería donde llega, manda mensaje a nuestro delegado, presentación que entregamos la mercadería. Y todos, todos estamos. ¿Y ahora qué? El día teníamos que llevar la mercadería. ¿Cómo era feriado? ¿Era feriado? Bueno, no era, está bien, era feriado. Y ayer tenían que llevar, nos llevaron. Entiendo, entiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, finalmente hemos conocido el motivo del reclamo. Bueno, nos dicen que ahí está la delegada, pero bueno, ha preferido no dialogar con nosotros. Finalmente, luego de varios intentos pudimos conocer el motivo por el cual se están movilizando estas personas que principalmente tienen que ver con la asistencia social, con mercaderías, que el día de ayer, lunes, deberían haber recibido. Y como no la reciben el día lunes, han decidido venir a manifestarse. Vienen, han escuchado que hay otros dos movimientos. Entonces, el movimiento MTD y el movimiento social Jóvenes Desocupados. Y uno de esos movimientos también está reclamando mercaderías. Pero bueno, no lo sabemos, no sabemos diferenciarlo porque intentamos dialogar, insisto, con varias personas, con referentes y no hemos conocido los motivos de esta movilización. Finalmente, miembros de la cooperativa 8 de enero, que conforman unas 200 personas de distintos barrios, nos ha contado que están pidiendo mercaderías. Y bueno, la policía que está descansando, reposando, porque este cordón policial está aquí desde que llegaron los movimientos sociales. Vamos a interrumpir la transmisión. Vamos a retomar, en cuanto haya novedades, en este momento el referente, que no quiso dialogar con Diario TAC, se encuentra reunido en Casa de Gobierno y dependiendo de las respuestas que reciba, van a continuar o van a retirarse. Muchas gracias por acompañarnos. En breve, retomamos desde Plaza 25 de Mayo. Gracias. Gracias.